Luego de lo sucedido con el avión privado de Karol G, que estaba botando unos humos en cabina, que aterrizó de emergencia en la Florida, ella deja este mensaje. Karol G, que hay que destacar que siempre se comunica con sus fans, ya que hay muchas personas que se preocupan por ella. Y estos mensajes son muy buenos, dejándoles saber a tus fans que tú estás bien. Vamos a leer. Gracias a todos los que se han preocupado y a los que se han reportado con mensajes, mi familia, mi equipo y yo. Estamos todos muy bien y agradecidos por una nueva oportunidad. Diosito nos cuida y nos bendice a diario con vida y salud. Amén. Mi gente, hemos perdido artistas como Jenny Rivera, Alaya, que en paz descansen, un sinnúmero de artistas que mi gente viajan demasiado. Un evento en México, otro en Puerto Rico, luego República Dominicana, luego Estados Unidos y etcétera, etcétera. Así que muchas bendiciones a Karol G, su equipo, su familia y mucha bendición y suerte a todo el que está cogiendo un vuelo ahora mismo, y todo el que tiene que viajar, esas turbulencias, mi gente, y todo eso, uno está así. Y por otro lado, chévere, para dar buenas vibras, pone te amo Sophie, esa es su sobrina, que Dios la bendiga, que Dios bendiga a todos los niños. Ustedes saben, ya denle me gusta, compartan este video.